Amigo y amiga, no te olvides de escribir en tu cuaderno. Al escribir, nosotros grabamos mejor la información. Sobre el Salmo 139, llamo tu atención para los versículos 1, 2 y 7. Oh Señor, Tú me has examinado y conocido. Tú conoces cuándo me siento y cuándo me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Este es un lindo Salmo. Al leer este Salmo, Dios quiere que nosotros sepamos que Él es omnisciente. Él es omnipresente. Él sabe todo y está presente en todas las partes. Además, Dios quiere que nosotros sintamos perplejidad, que sintamos asombro ante su poder creador y mantenedor. Y Dios espera que haya una relación de confianza plena, pues Él me conoce, Él nos conoce. Antes de nacer, que ese Señor que nos conoce plenamente sea nuestra compañía en el día de hoy. Bendiciones.